Hay que hacer una vida lo más normal posible y sobre todo fundamental hacer ejercicio físico. De hecho nosotros, le hemos dicho a nuestra compañera Begoña Manzón, oye, vamos a ver, hay vida después del infarto, ¿verdad? Sí, pues ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo podemos expresar? Nos hemos ido a una unidad de rehabilitación cardíaca y hemos visto cómo personas que ya han tenido algún problema cardíaco vuelven primero a controlarse y después a hacer una vida absolutamente normal y con ejercicio físico. Vamos a verlo. Ráfaro, dime la tensión. 11, 7. ¿Y el pulso? 82. Es el primer control que se hace a todos estos enfermos que hace semanas sufrían un infarto, tensión arterial y pulso antes de iniciar el entrenamiento. Cada uno teniendo en cuenta sus límites. Cada uno antes de entrar en el programa se ha estudiado cuál es su patología, se ha hecho una prueba de esfuerzo inicial y en función de los datos de la prueba de esfuerzo la entrenamos. La frecuencia cardíaca de entrenamiento está en función de esa prueba de esfuerzo, pero no es cuestión de que camine o nunca haga ejercicio a bajos niveles, hay que forzar. Esfuerzo sí, pero paulatino. Manos detrás de la nuca, abajo soplo, arriba cojo aire, abajo soplo. Con estiramientos, de esta manera empieza una jornada de ejercicio para ellos. Después, nueva ronda de pulsos. Emilia. 71. Pilar. 62. Y en algunos casos incluso toca monitorizar ritmos cardíacos. El objetivo último es tener todo bajo control. Doctor, supongo que cuando llegan aquí un poquito reacios a hacer esfuerzo con miedo. Sí, el primer día llegan muy asustados. Están asustados que piensan que esto nunca lo van a hacer. Dentro del programa hay un psiquiatra que hace con ellos un día en semana terapia de grupo, pero lo fundamental es la terapia de grupo que hacen los enfermos en los vestuarios. Rehabilitación cardíaca, por tanto, pero también psicológica. Es lo que le ha ocurrido a Francisco en octubre. Sufría un infarto y a día de hoy reconoce ser una nueva persona. Después de operado, pues parece que te sientes mejor, se te ha quitado el dolor, pero tú cómo te planteas la vida. Y bueno, pues de eso a estar aquí ahora, pues contento, dialogando con mis compañeros, eso es imposible de pensar. ¿Hay vida después del infarto? Sí, señor, por supuesto, por supuesto. Con estos métodos modernos y esta rehabilitación, te lo aseguro. Un cambio de enfoque vital es el que ha sufrido también Emilia. Toda una vida llena de preocupaciones, pesimismo y nerviosismo que dice le han pasado factura. Seguro entonces que ha sacado de todo esto una buena enseñanza. Que no hay que preocuparse por nada, así se caiga el mundo, ya se arreglará, y que hay que ser un poco optimista. Gran lección de vida que se refleja en la mejoría de todos y cada uno de ellos. Los resultados son positivos a nivel de calidad de vida, porque están mejor psicológicamente, no piensan que se ha acabado ya su vida, que se van a morir mañana, porque no es verdad, además. Mejoran físicamente, mejoran psicológicamente, porque estos enfermos van a trabajar el 90%, pero van a trabajar el 90% no obligados, sino convencidos. Convencidos, así es como están, de que hay vida y mucha después de un infarto.